Grupo Cero Televisión 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 ¡Bravo! 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 Me voy a acordar, hasta voy a dejar la ruta. A ver, vamos a hacer, por ejemplo, a ver, mientras tú te entretenías, que es verdad. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas, yo me voy a la vecina, y creo que está embarazada. Ayer vino a visitarte, tu amiga Juana del Mar, y al ver que tú no estabas, me invitó para bailar. En medio de un vals vienes, nuestras piernas se juntaron, y yo quise consolarla, pensando que tú no estabas. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas, yo me voy a la vecina, y creo que está embarazada. Ella se puso a temblar, y llorando me decía, no sabes cuánto la amo, y ella ni cuenta se da. Te digo que se da cuenta, y debe estar enojada, porque tú no soportaste, que ella te amara y me amara. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas, yo me voy a la vecina, y creo que está embarazada. Te puso como loca, y en los recuerdos, haberte dado cuenta, que su amor podía con los dos. Cuando ella te besaba, cuando arrancaba de tu cuerpo, con dores iluminados, y la cámara del tiempo. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas, no me voy a la vecina, y creo que está embarazada. Recuerdo aquella tarde, al llegar desesperada, me dijiste dolorida, tu mujer está tirada. Yo te besé los ojos, y te dije sonriente, por haberlo descubierto, ella está loca de ti. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas, yo me voy a la vecina, y creo que está embarazada. Mira cómo me mira, mira cómo me mira la desgraciada, no sabe que estoy muerto, y no puedo amarla. Oh, pobre niña, pobre, que se la pasa llorando todo el día, porque no puedo amarla. Y yo quiero explicarle, pero no puedo, que los muertos no aman por la distancia. Bueno, entre bambarinas, muy bien. ¿No? No, después. Hola, buenas. ¡Más! A ver. ¡Hombre, hombre, hombre! Les voy a cantar el tango FEA, música Horacio Petrosi y letra Alfredo Navarri. ¿Dedicada a...? Dedicada a todos ustedes. Procurando que el mundo no la vea, ahí va la pobre FEA camino del taller. A su paso, cual todas las mañanas, la burla anima humana, la vieron por doquier. Cuando alguno le dice una torpeza, inclina la cabeza, tan ciudadero. Y piensa con amargo desencanto, ¿por qué se reían tanto? ¿Dónde es mi celda, señor? Una noche su viejita, en el cuarto llorando la encontró. Y la fea pobrecita, la tragedia de su alma le contó. Aquel hombre que debía, conducirla muy pronto hasta el altar. Con su amiga Rosalía, la que ella más quería, se acaba de escapar. Cada vez que la llevan a una fiesta, en procura de olvido y distinción. Con el último acorde de la orquesta, en su alma agoniza otra ilusión. Sus amigas ya todas se han casado, solo ella está huérfana de amor. Pobre fea, ayer le han encargado, el acuar de su hermana la menor. En plena juventud ya estaba vieja, nunca exhaló una queja al ver tanta maldad. Soportando en su alma sola y mustia, como una flor de angustia, la cruz de su fialdad. Para todos tenía una sonrisa, fue noble, fue sumisa, su dama nadie vio. Pero fue tan pesada su condena, tan grande fue su pena, que anoche se mató. ... ¡Mamma mia! ... ... ... ... Pero es que al terminar la cana se pidió sesión. ¿Puedes hacer la transición? No hace falta llevarlo a la realidad. Es visión. Soy el cantor. Soy el cantor, le dije sonriente. No tengo nada que perder, solo mi canto. Así que usted y yo podemos besarnos, pisar fuerte la tierra, volar más alto. Ya sé que no es decente amar la vida tanto, que no es honesto, sincero, quererla para mí. Que el infinito fuego debe ser apagado, que el inquietante deseo debe morir. Sin embargo, usted y yo podríamos hundirnos levemente en el abismo, llenar todo el abismo con mi canto. Aunque en verdad nadie lo quiera, vivir, vivir, podríamos mil años. Yo sería el cantor y usted mi canto. Muy bien, muy bien. ¿Qué, pa, ¿me dejas la guitarra? Sí. Muy bien. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Aquí un programa súper, súper especial. Súper, súper especial. Vamos a cantar. Porque estamos en Semana Santa, ¿no? Claro. Ya estamos. Recuerdo un lucha feroz deseo, recuerdo un lucha feroz deseo. Entre mi piel y tu conciencia, entre mi piel y tu conciencia. Tu fuego era el fuego, tu fuego era el fuego, tu fuego era el fuego, maderos de la cruz. Maderos de la cruz, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Recuerdo un lucha feroz deseo, recuerdo un lucha feroz deseo. Siempre triunfaba el tiempo, siempre triunfaba el tiempo, siempre triunfaba el tiempo. Besos granadas de locura, besos granadas de locura, besos granadas de locura. Con sere la voz te recitaba, los versos donde un hombre era seca, lágrima perdida. Tu fuego era el fuego, tu fuego era el fuego, tu fuego era el fuego, maderos de la cruz. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Tu fuego era el fuego, tu fuego era el fuego. Besos granada de locura, besos granada de locura, besos granada de locura. Con la guitarra, Norma. ¿Tienes el otro donde lo he puesto? ¿Tienes el otro? ¿Aquí? ¿Tienes el otro? ¿Tienes el otro? ¿Tienes el otro? Hola, buenas tardes. Bueno, un tango festivo, ¿puede ser? Claro. Cansada de las gominas, los niños bien y fifí. Ayer oí que una piba con bronca cantaba así. Mamá, yo quiero un novio que sea milonguero, guapo y compadrón, que no se ponga gomina, ni fume tabaco inglés, que pa' hablar con una mina sepa el llamullo al revés. Mamá, si encuentro ese novio, juro que me pianto, aunque te enojes. Ayer un mozo elegante, con pinta de distinguido, demostrando ser constante, desde el taller me ha seguido. Más cuando estuvo a mi lado, me habló como un caramelo, del sol, la luna y el cielo, y lo pianté con razón. Mamá, yo quiero un novio, que al bailar se arrugue como un bandoneón. Mamá, yo quiero un novio, que sea milonguero, guapo y compadrón, de los de gacho ladeado, trencillo en el pantalón, que no sea un almidonado, con perfil de medallón. Mamá, yo quiero un hombre, de los tiempos de antes, que tanto me da que sea un pato, que si me novio precisa, yo empeño hasta la camisa, y si es poco el colchón. Mamá, yo quiero un novio, que sea milonguero, guapo y compadrón. ¡Pum, pum, pum! Está bien, ¿eh? ¿Le damos una? Sí. Se parece a la mamá, yo voy a ir maldita. ¡Eso, mamá! ¡Ole, marita! ¡Ole, marita! ¡Ole, marita! ¡Gracias! 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 Muy bien. En un metro cuadrado. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Al oído el masaje? ¿Cómo comienza con el masaje? No sé. Sí, bueno, que ya cómo vamos. Decimos que está con el novio. Bueno, ¿cómo está? Seguimos con los tangos. Cuesta abajo. Si arrastré por este mundo La vergüenza de haber sido Y el dolor de ya no ser Bajo el ala del sombrero Cuántas veces embosada Una lágrima asomada Yo no pude contener Si crucé por los caminos Como un par y aquel destino Se empeñó en deshacer Si fui flojo Si fui ciego Solo quiero que comprendan El valor que representa El coraje de querer Era para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo No cabía toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá Por seguir tras de su huella Yo bebí incansablemente De mi copa de dolor Pero nadie comprendía Que si todo yo lo daba En cada vuelta dejaba Pedazos de corazón Ahora triste en la pendiente Solitario y ya vencido Yo me quiero confesar Si aquella boca mentía El amor que me ofrecía Por aquellos ojos brujos Yo habría dado siempre más Era para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo No cabía toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá ¡Bravo! Aplausos 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 ¿Aquí? No, esto no es normal ¿Tiene que ser en mi casa? No ¿Tiene que ser en mi casa? ¿Tiene que ser en mi casa? No Siguiente ¿Tiene que ser en mi casa? ¿Tiene que ser en mi casa? ¿Tiene que ser en mi casa? Venga voy a cantar una Voy a cantar otra Que también se titula La Fea Una copla La Fea también Para contestar Para contestarle a la Virgen de la Dice Era la María Por buena y por fea La risa del barrio La burla de todo A nadie atraían Sus trajes de sea Y nadie en la vía De amores le habló Cuentan que una noche Un guapo mocito Al verla tan rara Se quiso burlar Yendo de guasita Con unos amigos Al pie de su reja Lanzó este cantar Ana María Ana María la Fea Que desgraciaita eres Que aunque te vistas desea Nadie en el mundo te quiere Sal a tu reja Y no llores No pierdas tú la alegría Que yo te doy mis amores Ana, Ana, Ana Ay, Ana María Loca por la copla Que alegre escuchaba Su reja florida Le abrió el rondador Y al ver que de ella Así se burlaba De rabia y coraje La fea lloró Y era su lamento Tan lento y sentío Que al verla en motito La burla cortó Y al pie de su reja Y al pie de su reja Dijo arrepentido Que yo te doy mis amores A la, a la, a la, a la, a la, a la María Venga mi niña Que vamos a bailar Que vamos a bailar sobre la tierra Donde descansan los muertos Para que tengan su fiesta Mueve tu cintura al viento Y deja volar tus manos Sin miedo, mi bella niña Que te acompaña mi canto Entresierra los ojos Y salta sobre la tierra Que taconeando con fuerza Harás vibrar la pradera No tengas miedo, mi niña Que estamos en una fiesta Que en el danzar de los muertos La muerte siempre se frena Que la muerte se aleja Y la nueva vida viene Cuando ella mueve elegante Su cuerpo para el amor Para el amor, mi niña Su cuerpo esbelto Todo su cuerpo, niña Temblando al viento Para el amor, mi niña Su cuerpo esbelto Todo su cuerpo, niña Temblando al viento ¡Bravo! Voy, voy, voy No sé si la voy a poder cantar Yo te nombro Libertad Por el pájaro enjaulado Por el pez en la pecera Por mi amigo que está preso Porque ha dicho lo que piensa Por las flores arrancadas Por la hierba pisoteada Por los árboles podados Por los cuerpos torturados Yo te nombro Libertad Por los dientes apretados Por la rabia contenida Por el nudo en la garganta Por las bocas que no cantan Por el beso clandestino Por el verso censurado Por el verso censurado Por el joven exiliado Por los nombres prohibidos Yo te nombro Libertad Te nombro en nombre de todos Por tu nombre verdadero Te nombro cuando oscurece Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve Escribo tu nombre En las paredes De mi ciudad Tu nombre verdadero Tu nombre y otros nombres Que no nombro Por temor Por la idea perseguida Por la idea perseguida Por los golpes recibidos Por los golpes recibidos Por aquel que no resiste Por aquellos que se esconden Por el miedo que te tienen Por tus pasos que vigilan Por la forma en que te atacan Por los hijos que te matan Yo te nombro Libertad Por las tierras invadidas Por los pueblos conquistados Por la gente sometida Por los hombres explotados Por los muertos en la hoguera Por el justo ajusticiado Por el héroe asesinado Por los fuegos apagados Yo te nombro Libertad Te nombro en nombre de todos Por tu nombre verdadero Te nombro cuando oscurece Cuando nadie me ve Escribo tu nombre En las paredes de mi ciudad Escribo tu nombre En las paredes de mi ciudad Tu nombre verdadero Tu nombre verdadero Tu nombre y otros nombres Que no nombro Por temor Yo te nombro Yo te nombro Libertad En las paredes de mi ciudad Pero es mas por aqui no? más tengamos escúchame te lo regalo más más yo quiero ya a ver si encuentro música es que tengo ahí lista la espera que no voy a dejar la cara atenti y pebeta del mundo duero cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo vos hacete la chitrula y no te deches a ver que no mande que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchados dependes cuando vengas para el centro caminando al suelo arrastrando los pangullos guía rimada en la pared como si ya no tuvieras ilusión en el consuelo pues si no dicen los miles que te has echado a perder si ves unos guantes paquitos rajales a un par de polainas rajales también a esos sobre todo con catorce ojales no le dejo ir porque te perdés a esos bigotitos de catorce niñas que más que bigotes son un espiné atenti y pebeta seguí mi consejo que soy solo viejo y te quiero bien abájate en la pollera hasta que llena el tobillo déjate crecer el pelo y un buen rodete lucir cómprate un pozo de fierro con remache y tornillo y dale al olvido al polvo a la crema y al carmín toma leche con vainillas o chocolate con churrios aunque estés en el momento propiamente del vermú después comprote un pozo y cachando al primer turro por amores contrariados te haces perder la salud si ves unos guantes patitos rajales a un par de polainas rajales también a esos sobre todo con catorce ojales no le des bolilla porque te perdés a esos bigotitos con catorce líneas que son son bigotes son un espiné atenti y pebeta seguí mi consejo que soy solo viejo y te quiero bien ¡Bravo! 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 Garganta con arena Ya ves el día no amanece olazco golleneche cántame un tango más ya ves la noche se hace larga tu vida tiene un karma cantar siempre cantar tu voz que al tango lo emociona diciendo el punto y coma que nadie le cantó tu voz de duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo bandoneón canta garganta con arena tu voz tiene la pena que Malena no cantó canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón canta la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor cantor canta que troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó cantor de un tango algo insolente hiciste que a la gente le duela tu dolor cantor de un tango equilibrista más que cantor artista con vicios de cantor ya ves a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz a vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción canta garganta con arena tu voz tiene la pena que malena no cantó canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón canta la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor canta que troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejo un verso ¡Bien! Tranquilando, tranquilamente, cuando llegó la lola y te besó en la boca. Y cuando te pregunté qué hacías con esa boca, me respondiste, cachondo, como si yo no importara. Con esa boca, mi amor, abalacemos con juras varias. Y después, como en el día, nos divertimos con nada. Y yo te vi tan seguro, mintiendo como mentía. Que me alegre en tu cintura y baile como querías. Y la lola se moría. Te envidia al ver, me envové mis ojos y mis cadenas como una actriz verdadera. Como una actriz verdadera. Llegabas por el sendero del altar y trenzas vueltas. Brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu boca fresca. Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. Volví por caminos blancos, volví sin poder llegar. Grité con mi grito largo, canté sin saber cantar. Cerraste los ojos negros, cerraste los ojos negros, se volvió tu cara blanca. Y llevamos tu silencio al sonar de las campanas. La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho. Con cuerdas de cien guitarras me trencé remordimiento. Volví por caminos viejos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre muerto, recé sin saber rezar. Muy bien. Tristeza de haber querido tu rubor en un sendero. Tristeza de los caminos que después de ella no te vieron. El silencio del campo santo, lo de la de las estrellas. Recuerdos que duelen tanto, delantal y trenzas negras. Falta letra. Falta el final. De la estrellita. De la estrellita. No, pero. Es que lo cambia, el estrellita cada vez cambia. Y te vuelve. ¿Cómo es el título? Eh... Qué feo. Milongatrisco. ¿Cómo es? Milongatrisco. Pablo, ¿no? Sí. Oh, gracias por tu señor. No estás dejando. Ya, ya está. silencio en el campo santo hay otro verso más que es como el estribillo con el ritmo del estribillo pero que es que cambia cada vez es diferente pero si no te acordás con otro y nadie se da cuenta y habla la voz de la experiencia este está entero ¿cómo es la última? empiezo del párrafo anterior tristeza de haber querido tu rubor en un sendero tristeza de los caminos que después ya no te vieron silencio del campo santo soledad de las estrellas recuerdos que duelen tanto delantal y trenzas negras volví por caminos muertos volví sin poder llegar grité con tu nombre bueno lloré sin saber llorar lloré sin saber llorar ¡Lister! ¿Parece? dije canté sin saber cantar ¿Parece? pero no, pero el significado no son son de tortas ¿Siguiente? ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? ¿No vas a cantar aquí? Sí, he cantado ¿No vas a cantar? ¿No has cantado? ¿Cantamos una? ¿Mi padre es una carne de agua? Sí ¿Una carne de agua? Si quieres ser O si quieres Súper un toque, se respire y se va a dar la tercera ¿Cuál es? ¡Gracias! 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 Nací De los seres Es algo único, quiero decir, una combinación imposible. De asimperosa conmigo, silvestre. Fui, desde el comienzo mi incalculable error, no tuve límites y exploté la piel contra mi vida. Y, volando en pedazos, soy el que hará el universo. El que hará el universo, el que hará el universo. El que hará el universo, lo ilimites al ser. Y volando aérea luz, más no de los encuentros. El que hará el universo, el que hará el universo. Es la celeste inconfortable, máquina de occidente. El que hará el universo, el que hará el universo. El que hará el universo, el que hará el universo. El que hará el universo. El que hará el universo. El que hará el universo.